¿Sabías cuáles son las serpientes más letales del mundo? Las serpientes de cascabel se encuentran principalmente en América del Norte y Central. Su veneno contiene toxinas que pueden dañar los tejidos y causar insuficiencia renal. En tamaño según la especie y la ubicación geográfica, pero generalmente tienen longitudes que oscilan entre 1 y 2 metros. La coloración de las serpientes de cascabel también varía, pero suelen tener un patrón de bandas oscuras y ligeras que recorren su cuerpo, lo que les proporciona un aspecto característico y les ayuda a camuflarse en su entorno. El veneno de la serpiente de cascabel es hemotóxico, lo que significa que afecta al sistema circulatorio y a los tejidos. Contiene enzimas que pueden causar daño localizado y necrosis en el sitio de la mordedura. Las serpientes de cascabel son en su mayoría solitarias y crepusculares o nocturnas. Son conocidas por su comportamiento defensivo y su capacidad para advertir a los posibles depredadores o amenazas mediante el sonido característico de su cascabel. Las serpientes de cascabel son carnívoras y se alimentan principalmente de mamíferos, como ratones, conejos y aves. Utilizan su veneno para inmovilizar a sus presas antes de ingerirlas. Es importante destacar que, si bien las serpientes de cascabel son venenosas y sus mordeduras pueden ser graves si no se tratan, rara vez atacan a menos que se sientan amenazadas o acorraladas. Por lo tanto, la mejor manera de evitar problemas es mantener una distancia segura si te encuentras con una serpiente de cascabel en la naturaleza y no tratar de interactuar con ella. En caso de una mordedura, es fundamental buscar atención médica de inmediato. Las serpientes de coral son generalmente pequeñas, con longitudes que varían de 40 centímetros a un metro, dependiendo de la especie. Son conocidas por su distintivo patrón de colores brillantes en anillos alternados. Estos anillos suelen ser de colores llamativos como rojo, amarillo y negro. Las serpientes de coral se encuentran en diversas regiones de América, incluyendo América del Norte, América Central y América del Sur. Pueden vivir en hábitats variados, desde selvas tropicales hasta zonas desérticas. El veneno de la serpiente de coral contiene neurotoxinas que interfieren con la transmisión de señales nerviosas. Esta neurotoxina puede causar parálisis muscular y dificultad para respirar. Aunque no son agresivas, su apariencia colorida sirve como advertencia para posibles depredadores. Su comportamiento es generalmente tranquilo, pero pueden morder si se sienten amenazadas. Las serpientes de coral se alimentan de pequeños reptiles y anfibios, así como de otras serpientes. Su veneno les permite inmovilizar a sus presas antes de ingerirlas. Las serpientes de coral son conocidas por su llamativo patrón de colores y su veneno neurotóxico. Aunque raramente muerden a los humanos, es esencial tratarlas con precaución y no intentar manipularlas. En caso de una mordedura, buscar atención médica de inmediato es crucial. La serpiente Taipán del interior es relativamente grande, con una longitud promedio de alrededor de 1.8 metros, pero puede alcanzar hasta 2 metros. Su coloración varía desde el marrón claro hasta el verde oliva, con un abdomen más claro. La serpiente Taipán del interior se encuentra en el interior de Australia, en regiones áridas y semiáridas. Habita en entornos como desiertos, planicies y matorrales. El veneno de esta serpiente es uno de los más tóxicos en el reino animal. Contiene una mezcla de neurotoxinas y hemotoxinas. Las neurotoxinas afectan al sistema nervioso, causando parálisis muscular y dificultades respiratorias. Las hemotoxinas pueden causar sangrado interno y problemas de coagulación sanguínea. Su veneno es tan potente que una sola mordedura puede ser letal para un ser humano en cuestión de horas si no se recibe tratamiento médico adecuado. La Taipán del interior se alimenta principalmente de pequeños mamíferos, como ratones y ratas. Utiliza su veneno para inmovilizar a sus presas antes de ingerirlas. La serpiente Taipán del interior es una de las serpientes más venenosas y letales del mundo. A pesar de su peligrosidad, rara vez representa una amenaza para los humanos debido a su naturaleza tímida y evasiva. Si alguien es mordido por una Taipán del interior, buscar atención médica de emergencia es esencial. Las serpientes de mar son serpientes marinas venenosas que se encuentran en las aguas tropicales y subtropicales del Océano Índico y el Océano Pacífico. Suelen habitar a recifes de coral y zonas costeras. Generalmente son serpientes pequeñas a medianas, con longitudes que oscilan entre 60 centímetros y un metro. Algunas especies pueden ser más grandes. Tienen una coloración que varía, pero a menudo incluye tonos de negro, amarillo, blanco y, a veces, rojo. Estos colores pueden formar anillos o bandas alternas en su cuerpo. Las serpientes de mar tienen veneno altamente tóxico que utilizan para inmovilizar a sus presas, que suelen ser peces y otros animales marinos. El veneno de estas serpientes contiene neurotoxinas, que afectan al sistema nervioso de las presas, y miotoxinas, que dañan los músculos. Su dieta principal consiste en peces y otros animales marinos. Utilizan su veneno para inmovilizar a sus presas antes de ingerirlas. Aunque son venenosas y potencialmente peligrosas, las serpientes de más rara vez representan una amenaza para los humanos, ya que son tímidas y suelen huir antes de morder. La mejor manera de evitar problemas es mantener una distancia segura si se encuentra con una serpiente de mar en la naturaleza y no intentar manipularla. En caso de una mordedura, buscar atención médica de inmediato es fundamental. Las serpientes maamba negras se encuentran en varias regiones de África, incluyendo áreas boscosas, sabanas y zonas de matorrales. La serpiente maamba negra es una serpiente altamente venenosa y rápida que puede alcanzar longitudes de hasta 4 metros, aunque la mayoría de los ejemplares adultos son un poco más pequeños. Su nombre se deriva de su coloración predominantemente negra. Tienen un cuerpo delgado y brillante, que puede mostrar un tono de color verde oscuro o azul cuando la luz incide sobre ellas. Son conocidas por su agresividad cuando se sienten amenazadas. Son serpientes rápidas y ágiles, capaces de moverse a velocidades significativas. El veneno de la serpiente maamba negra es altamente neurotóxico. Contiene neurotoxinas que afectan el sistema nervioso y pueden causar parálisis muscular y dificultades para respirar. Su veneno es extremadamente potente, y una mordedura puede ser letal para un ser humano en cuestión de minutos si no se recibe tratamiento médico adecuado. Se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, aves y, ocasionalmente, otras serpientes. Son cazadoras eficientes y su velocidad les permite atrapar a sus presas con facilidad. Es importante tener precaución y evitar el contacto con las serpientes maamba negra en la naturaleza. Si uno se encuentra con una, es fundamental mantener la distancia y no intentar manipularla de ninguna manera. En caso de una mordedura, buscar atención médica de urgencia es esencial, ya que el tratamiento temprano con antídoto es crucial para la supervivencia. La serpiente maamba negra es una de las serpientes más temidas de África debido a su velocidad, veneno altamente tóxico y comportamiento agresivo cuando se siente amenazada.